Mami, no me la ponen. Así que dura la vida. Si no, se lo va a acabar rápida por la calabaza o el pantalón. Espera, cuando no haya, espera que se pueda ver. ¿Mi papá se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿No hay luz? Ahorita tengo aire luz. ¿Había? No se apagó. No se apagó, mamá. Así que... a i i i i i i en el centro de la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!